Comentanos cómo es toda la obra, un poco el argumento, si se puede saber. Bueno, mi personaje es una mujer que se engañó, en realidad es una comedia inglesa de tres personajes y el mío es una mujer engañada por Carolina Papaleo, por su marido en realidad, con Carolina Papaleo y se presenta en su casa a plantearle, como que habla el juego de la comedia, porque le va a plantear que le va a arruinar la vida y que le va a contar al marido todo, pero esta mujer está acostumbrada a que el marido la engañe. Entonces, bueno, ahí es como que empieza un poco todo el juego de la comedia. Ahí me voy y se queda Carolina con el pintor, que es Alberto Martín, y bueno, ahí traman todo lo que sigue. ¿Y vos cómo te sentís con este personaje? Porque viste que a veces los actores se meten en el personaje y no están muy a gustos. ¿Vos te sentís a gusto con esto? No, sí, sí. Yo cada cosa que hago para aceptarla me tengo que sentir a gusto, si no, directamente no la acepto. No, jamás haría algo que no me siente cómodo. No, estoy muy contenta y muy feliz de estar trabajando con ellos dos y bien, bien. Bárbaro. Te voy a hacer una pregunta que mayormente todos nos preguntamos. ¿Cómo te iniciaste vos? O sea, sabemos que tenías más de 40 publicidades hechas. Bueno, estás pensando en hacer más bolos, o sea, lo que hemos buscado en material para esta nota. Pero decimos, ¿cómo te iniciaste vos en esto? ¿Cómo dijiste, bueno, yo quiero ser actriz? ¿Cómo empezaste? Y de chiquita, en realidad. De chiquita siempre actuaba y bailaba y actuaba en el colegio. Y mi papá me hacía ver mucho cine y me hacía leer muchas obras de teatro. Pero, para que te des una idea, leí La Tempestad de Shakespeare a los 12 años. Ah, bien, bien. Así que lo mío viene, después se desvirtuó un poco. Me fui para el lado más, qué sé yo, quizás de Music Hall y más expuesta físicamente. Pero, pero volví, volví y a full con esto que es lo que amo y siempre estudié teatro desde chica. Entonces. ¿Desde qué edad empezaste? Y empecé a los 17. ¿En colegios o directamente empecé a ser un... No, con un marzo de teatro. ¿El nombre puedo decir? Sí, Claudio Chafones. Ah, bien. Teníamos entendido que no empezaste con el abuelo de una amiga a meterte más en este tema o puede ser, o no estamos equivocando. Sí, el abuelo de mi amiga a los 15 años me hizo unas primeras fotos. Así como un book, pero no era profesional. A los 15. Y después mi mamá y mi hermana me regalaron el book. Porque cada vez que ibas a una agencia, policiado o de actores te pedían fotos. Entonces, ahí a los 17 años. Pero siempre lo bueno es que tuve el apoyo de mi familia y me acompañaban a todos lados. Y tuvieron que ver con la perseverancia mía a ellos. Estar atrás apoyándome y ayudándome.